Los mapas, por ejemplo este mapa trae estas líneas, dice línea punteada Saúl, ¿qué significa línea punteada Saúl? Significa que ese fue la extensión del reino de Saúl, el reino de Saúl fue el primer rey, después dice línea de guiones David, ¿qué conclusión ustedes pueden sacar de esas dos cosas que ven? Porque eso es lo que tenemos que analizar del mapa, una conclusión obvia, lo obvio es que el reino de David tuvo más extensión, ¿sí?